... Bueno, Raúl, Ciudadanos Autoconvocados había programado una marcha por razones climáticas, no pudo hacerse, y finalmente tomaron otra opción de esperar por razones climáticas, de calendario, del mundial. ¿Por qué no nos explica un poco? Sí, decidimos, bueno, todo el mundo más o menos se imagina por cómo estaba el día en ese horario, no nos acompañó el tiempo, tuvimos que suspenderla, lo anunciamos muy ahí al límite, pero materialmente no teníamos muchas opciones, había que suspenderla porque, supongamos que nosotros la hubiésemos hecho en ese horario, cuando era que estaba anunciado, el día no acompañaba, llovinaba, hacía mucho frío, así que bueno, hubo que tomar una decisión alrededor de las 3, 4 de la tarde que fuera lo más acertada posible y decidimos suspenderla. Y bueno, la idea, el anuncio de la fecha y del día coincidía con el aniversario de la primera concentración que habíamos hecho el año pasado, era esa la razón por la cual habíamos elegido esta fecha. Bueno, la idea ahora, anoche que estuvimos reunidos, más o menos, en realidad es esperar, no hacerlo ahora, en estos días, sobre todo porque hay circunstancias ajenas que por ahí no generarían la motivación suficiente como para que pueda haber la mayor concurrencia de gente posible, que es lo que nosotros buscamos, el impacto social. Se está jugando al mundial, la época no es la más propicia, hace mucho frío, por ahí alguna inestabilidad climatológica, te podría obligar a volver a suspenderla y no sería bueno. Entonces, más o menos lo que nosotros estuvimos charlando es postergarla hasta comienzos, más o menos, de la primavera, ya por septiembre. Mientras tanto, de todas maneras, nosotros vamos a seguir trabajando en otros proyectos a corto plazo en los cuales ya estamos trabajando. Uno de ellos es la presentación ya formal de lo que es la, digamos, el alcance de lo que es la ONG, como para poder funcionar y poder empezar a llevar adelante algunas actividades concretas y, bueno, algunos proyectos más que están en carpeta, trabajar en la reinserción de algunos jóvenes que se les puede tratar de alcanzar algún tipo de alternativa en ese sentido. Bueno, y algunas otras ideas más que tenemos dando vuelta. Bien, de manera que se siguen reuniendo igual todos los lunes en el Consejo. Sí, hemos dispuesto, en realidad, no reunirnos por la intensidad de las tareas que venimos llevando, no todos los lunes, sino cada 15 días. O sea que nosotros nos reunimos anoche, lunes 16, nos vamos a volver a reunir dentro de 15 días y ya creo que con la idea de presentar en sociedad lo que es la ONG, la Personería Jurídica, que es una herramienta necesaria que a nosotros nos permite actuar en varias direcciones porque por ahí para llegar a alcanzar algunos objetivos es necesario.